Ay no Me llévalo Boca yo te amo Siempre te sigo a todos lados De corazón Ponga más huevo ¿Cuál es mi ubicación? Mi botadora Yo te conozco ¿Machi qué? Ay amigo ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué hay de nuevo viejo? Cuidado Ahorita vemos qué pedo Batman mira el tamaño de esas bolas En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¿Y yo qué te hice? Me lo voy a coje Y hazte para allá mejor ¿Eres bueno para pelear? ¿Eres bueno para pelear? ¿Eres bueno para pelear? ¡Orale! ¡Órale! Mala idea Esta temporada prepara tus sándwiches con los deliciosos platillos de semana santa Vaya ¿Estás bien? Estuvo terrible Haz tus sándwiches irresistibles con pan blanco bimbo El poder del trigo Vaya Ya haimos muerto Imbécil y me crees muy gracioso Idesil Oye... La cosa más linda Te va a mejor Porque tienes carne que podrías llamarte papá A nadie le importa Ay le ayuda de la madre Eh, pagarás No! ¡Vamos! Ahí va la última hembra No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza Ya nos cargo la chingada Si nos va a llevar que nos lleven limusina ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando aquí, pero esto parece un trabajo para Super... ¡Excelente! ¡Tú vienes conmigo! ¡Vamos! ¡Jesse! ¡Jesse! ¡Suscríbete al canal! ¡Déjame! ¡Gracias! ¡Déjame! 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 ¡Déjame!